Telefónica informa. Guaira Perú celebró su primer Demo Day ante inversionistas y empresas locales. En este evento, las empresas graduadas de la primera promoción de Guaira presentaron sus avances luego de 7 meses de aceleración. El Guaira Demo Day sirve para acercar a las empresas de Guaira con inversionistas que puedan aportar nuevo capital y experiencia para seguir desarrollando productos y servicios innovadores. El objetivo también es facilitar mayores oportunidades y contactos con los emprendedores Guaira para propiciar y comentar nuevas rotas de financiamiento. Quiero agradecer a Telefónica por apostar por el emprendimiento tecnológico en el Perú y en el mundo y por confiar en el equipo de Guaira que lleva tremenda responsabilidad de asesorar y pilotear lo que son proyectos de vida de muchos de los emprendedores. Como parte de la internacionalización de las empresas de Guaira, una empresa de Guaira Perú se presentará en el Global Demo Day de Guaira a realizarse a fin de año. Guaira, un nuevo aporte de Telefónica.